Gracias por continuar con nosotros y durante la temporada de verano los padres de familia aprovechan para enviar a sus hijos a diferentes campamentos pero para una madre del valle no ha sido nada fácil encontrar un lugar para poder pues mandar a su hijo que tiene autismo Santiago Caicedo conversó con un grupo local que se asegura que los niños con alguna discapacidad también disfruten de su verano y a continuación nos tiene la historia completa En este salón de la universidad UTRGV, Gavin Gutiérrez está haciendo un experimento usando vinagre y bicarbonato de sodio, él y sus compañeros ven como el gas creado por estas dos sustancias va expandiendo sus globos pero para su madre Jocelyn Gutiérrez no ha sido tarea fácil encontrar actividades para Gavin Solo tenemos que recurrir a los programas que están ocurriendo ahorita en el verano Gavin tiene autismo y aunque muchos departamentos municipales de deporte y parques ofrecen campamentos de verano, su madre dice Si buscamos específicamente para niños que tengan autismo pues las opciones no están ahí Una de las directoras del grupo Team Mario me dice que sus actividades de verano son para fomentar la inclusión Becerra me dice que ella quiere que todo el mundo sepa que una discapacidad no debe impedir que un niño pueda participar en un campamento de verano Tenemos muchachos que tras ir a uno de nuestros campamentos se dan cuenta que tienen a un amigo a veces por la primera vez, dice Becerra Siguen abiertas las inscripciones para actividades en el Valley Nature Center en Westlaco y en el Museo Internacional de Arte y Ciencia en McAllen Les tendremos una lista completa de actividades con fechas en nuestra página de Noticias RGV Y a través de nuestra aplicación móvil de KRGV después del noticiero Santiago Caicedo, Noticias RGV